Prima tristeza Te desperezas y en mis venas metes lágrimas verduras Como puños para que al llorar me duela Te has quedado prendida de un fleco de mi alma herida Lo mejor, te estás muriendo como yo Con mi pene tristeza se hace una trenza Y después la pasea por cada mirada Al despertarme camela Si descanso no descansa de darme la vara Ojalá se muriera mañana Prima tristeza, ¿dónde estás? Busco en el fondo de los vasos Y te encuentro cuando nadie me hace caso Vienes conmigo si me voy Mueres por mí cuando no estoy Me quedo en cueros con todo lo que te doy Me sale una sonrisa Tres juapas y dole hormiga Lo mejor, te estás muriendo como yo Con mi pene tristeza se hace una trenza Y después la pasea por cada mirada Al despertarme camela Si descanso no descansa de darme la vara Ojalá se muriera mañana Más horas que el aire tiraba en la cama Mañana Tapada con sueños pintando a colores Mi mundo pequeño Vienen conmigo Suotera mu Gracias por ver el video Con mi pena y tristeza se hace una tranza Y después la pasea por cada mirada Al despertarme camela Si descanso no descansa de darme la vara ¡Ojalá se muriera mañana! ¡Ojalá se muriera mañana! Que mi cama está hecha donde no hay ventanas, donde las miradas tienen ganas Donde hay lunas de tela y un sol navajero de noches en vela Donde llegó el olvido a soltar la melena, donde nunca pienso si me quieres Donde todo es mentira, que giro de pena, desconchan paredes Duerme conmigo, si eres piedra de agua yo seré pedregoso camino Duerme conmigo, yo te canto, te arrullo, te arropo, te abrigo, te mimo Sé que me cuentan los días, los abrazos sin hallarte Y me recuesto en el suelo y se me eriza el pelo en solo recordarte Que mi almohada está llena de cuando no estabas, de canciones que nunca cantabas De todo o de nada, de besos de esos que nunca me dabas Y de un tiempo a escaparte decido soñarte, embriar mi camino con lodo Y cagándome en todo, volar y ya ves, despierto como me acosté Duerme conmigo, si eres piedra da igual yo seré pedregoso camino Duerme conmigo, yo te canto, te arrullo, te arropo, te abrigo, te mimo Duerme conmigo, yo te voy a dejar el pelo enero Y la mirada de reojo cuando cree que no la miro Como no voy a mirar si arde como el rastrojo en cuanto me descuido Que su mirada es un tiro de sal al que ose llorar En el bosque brutal de su libertad, de mi soledad, de nuestro vendaval Duerme conmigo, si eres piedra da igual yo seré pedregoso camino Duerme conmigo, yo te canto, te arrullo, te ropo, te abrigo, te mimo Y si eres aire te irás Ayer puse el sol a remojo, quise volver a ser el perro verde Hoy tengo los ojitos rojos, estuve bailando con la mala suerte Le he contado mi vida entera, brindándole al aire mi voz que fallera Bailé en su vestido borracho de pena Me debí la razón, me fumé el corazón Y no volveré a verte No pude juntar el agua con aceite Y cuando las estrellas salen Ya estoy colgado del girón de un sueño El mundo entero no me vale Ayer por la noche me estaba pequeño Y plantando un tisto sin tierra Me invento otro mundo de puertas abiertas En donde los besos no se van a mierda Voy buscando otro yo al limpio trompicón Y ya he vuelto a perderme No pude juntar el agua con aceite ¿Qué quieres tu compañera? Pa' cuando vengas conmigo ¿Qué es lo que puede ofrecerte? Un Santiago de caminos perdidos Un costurero en los hilos Que han enredado mi vida Soy el que no tiene sitio Soy el pellizco pa' cuando te olvidas De que soy el perro verde De que soy el perro verde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!